Bueno, yo les cuento que me vine para Automotora, que es el concesionario de Volkswagen más grande de Medellín, a conocer un carro que recientemente llegó al país y se ha convertido en poco tiempo en un superventas. Es una SUV de tamaño mediano que se llama Taos. Este carro está causando sensación. ¿Por qué es tan exitosa la Taos, José Gregorio? Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por visitarnos. Realmente Taos tiene muchas razones por las cuales ser exitosa. Es una camioneta que es ensamblada en nuestra planta en Argentina, va punteando, va haciendo sensación en ventas en su segmento y una de las características que me gusta de este vehículo es el tema de la seguridad. Muy equipada. Muy bien equipada. Innovación en ciertos sensores y en ciertas cosas que tiene no solamente para la marca, sino para el mercado. Y específicamente para el mercado colombiano que ha pedido mucho cosas que tiene hoy en día la Taos. Viene con una tecnología en motorización que no es nueva para el mercado colombiano. Sin embargo, es muy interesante porque sigue manteniendo los 200 Nm de torque. Específicamente para la ciudad de Medellín es un éxito porque es una camioneta que te sube cualquier loma de esta ciudad. Otro punto interesante es que vienen dos versiones. La versión Comfort Select y la versión Highline. El tablero digital en la Comfort Select es de 8 pulgadas y en la Highline es tablero completo 10 pulgadas. Ok, perfecto. Pero todas son digitales. Todos son digitales. Viene con sensores tanto delanteros como trasero para el parqueo. Tiene cámara de reversa. Tenemos lo que ya se conoce de Nibus, que es el control crucero adaptativo. El front asis. Buenísimo. Y el tráfico cruzado. Se lo recomiendo a todos nuestros clientes que vean en Latin Can. Todos los vehículos Volkswagen cuentan con cinco estrellas en seguridad. Ese punto de seguridad que ofrece la marca es realmente la joya de la corona de la marca Volkswagen. Total. Bueno, vamos a conocer algo que a todos nuestros clientes les encanta, que es el baúl. Sabes que es lo chévere, que es muy recto. Totalmente. Algo muy importante. Uno, lo que acabas de decir, la parte simétrica que tiene el vehículo en la parte trasera de su baúl. Lo otro es la entrada. Si yo vengo con un objeto grande en la boca, cabe perfectamente y lo tengo que estar jugando tetri para ver cómo lo cuadro para que entre. Hay una cosa muy importante para mirar acá, José Gregorio, es lo que llamamos nosotros la distancia entre ejes del carro. Correcto. ¿Cierto? Es lo que hay entre las ruedas delanteras y traseras, el espacio útil para los pasajeros. Acá, miren, se pueden poner los pies por debajo del asiento, se puede medir la distancia que hay a las rodillas y al techo. Muy importante. Muy importante. Aquí, José Gregorio va en la mitad del asiento, ni siquiera está ocupando la otra silla. Y vamos perfectamente cómodos para que los pasajeros no lleguen enemistados. Entonces, los invito a que nos visiten. Estamos ubicados acá sobre la avenida Las Vegas, muy céntrico, muy fácil de llegar. Si vienen del norte hacia el sur, después que pasan la aguacatala, a mano izquierda. Y si vienen del sur, hacia el norte, después que pasan jumbo a mano derecha.